Buenos días, estamos muy contentos y agradecidos a la Facultad de Filosofía, a la señora Decana, Flavia de Suto, por habernos invitado a ser parte una vez más de esta colación de grados atípica, pero bueno, venimos a traer nuestra música, algunas canciones y acompañar esto tan maravilloso que es recibir el título, recibir este premio al mérito y al esfuerzo y sobre todo en la universidad pública. Así que estamos muy contentos, mi hijo Juan Murúa, mi nombre es Meri Murúa, agradecemos a todo el equipo de Prensa y Tecnología Educativa, también a Lauta de NTP Estudios y a Santi Rochetti en cámaras. Muchas gracias, esperemos disfruten de este momento. Si tuviera tu canto, ¿qué ha dicho tanto? No sé, no sé qué haría. Si tuviera un momento todo tu llanto, no sé, no sé qué haría. Si arrancarme una tarde el corazón, quedando así, tirada sin pensar, volver a soñar, volver a ser algo para vivir. Si tuviera tus ojos, que han visto todo, no sé, no sé qué haría. Pero tengo un recuerdo comprometiendo mi ser con tu destino, me ilumino de alegría por saber que somos de ese mismo material. Y que tal como vos, así soy yo, aroma del lugar. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad. Tengo una canción parida en el dolor. Si tuviera el olvido de tu quebranto, no sé, no sé qué haría. Pero tengo este canto comprometiendo mi amor con tu destino, porque sos la tierra donde yo nací. La tierra en la que quiero ser feliz. Y que tal como vos, así soy yo, aroma del lugar. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad. Tengo una canción parida en el dolor. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad. Tengo una canción parida en el dolor. Tengo una canción parida en libertad. Tengo una canción parida en libertad. Tengo una canción parida en libertad. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Mejor ahora es poder volver cuando quiera Todos los días como en un vaivén La gente que vibra sobre la estación Hay gente que viene para quedar Otros que se van para nunca más Hay gente que viene y quiere volver Otros que se van y quieren luchar Otros han venido para quedar Otros a reír y otros a llorar Y así llegar y partir Son solo dos lados del mismo viaje El mismo tren que llega es de la ida La hora del encuentro es también despedida La plataforma de esta estación Es la vida desde mi lugar Es la vida desde mi lugar Es la vida Todos los días como en un vaivén La gente que vibra sobre la estación Hay gente que viene para quedar Otros que se van para nunca más Hay gente que viene, quiere volver Otros que se van, quieren luchar Otros han venido para quedar Otros a reír y otros a llorar Y así llegar y partir Son solo dos lados del mismo viaje El mismo tren que llega es de la ida La hora del encuentro es también despedida La plataforma de esta estación Es la vida desde mi lugar Es la vida desde mi lugar Es la vida La hora del encuentro es también despedida La hora del encuentro es también despedida La hora del encuentro es también despedida Se me está haciendo la noche En la mitad de la tarde No quiero volverme No quiero volverme sombra Quiero ser luz y quedarme Me fui quemando en la noche Me fui quemando en la noche De una guitarra Apagué La última estrella Y no sé Me quito el sueño Me quito el sueño que noche en mi primavera Hoy que me quito el sueño que no quiero Hoy que me pongo a pensar Solo converso en silencio Me miran los ojos de antes Viejos de ausencia y de tiempo Me miran los ojos de antes Viejos de ausencia y de tiempo La misma mirada siempre De aquellos años tan lejos Por fin me duermo en la noche Que alumbra el lucero viejo Por fin me duermo en la noche Que alumbra el lucero viejo No sé qué dicha busqué Qué quimeras Qué samba me quitó el sueño Qué noche mi primavera Qué samba me quitó el sueño Qué noche mi primavera Soñé que un cariño No abrazaba el dolor Sin tiempo, sin distancias Fue por amor En tu música Que hablaba de lo imposible Frágil melodía Que abraza al todo De sufrir de nuestra soledad Morir y renacer Morir y renacer Que el puente sea de amor El paso de los días Las horas que vienen y van No hay en 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 Atados a una vida Podemos tener Respuestas más seguras Persistir Como otros Persisten sin perturbarse Sin ver amanecer Su sinfonía Transcurrir Transcurrir Alcanza para ser Comienza una pulsión Un golpe de razón Belleza nuestros días Los días Las horas Que vienen y van ¡Gracias! Chao, no va más Es la ley de la vida de venir Chao, no va más Ya gastamos las balas y el fusil Te enseñé cómo tiembla la piel Cuando nace el amor y otra vez lo aprendí Pero nadie vivió sin matar Sin cortar una flor Perfumarse y seguir Vivir es cambiar Dale paso al progreso que es fatal Chao, no va más Simplemente la vida seguirá Ay, qué bronca sentir todavía el ayer Y dejarte partir sin llorar Si pudimos tener un bebé Acuñar otra vida y cantar Ay, qué bronca saber Que me dejó robar un futuro que yo no perdí Pero nada regresa al ayer Tenés que seguir Tómalo con calma Esto es Dialéctica Pura Te volverá a pasar Te volverá a pasar tantas veces en la vida Yo decía, te acordás Empezar a pintar todos los días Sobre el paisaje muerto del pasado Y lograr cada vez que necesite Nueva música Nueva Nueva En nuevo piano Vos ya podés elegir el piano Crear la música de una nueva vida Vivirla intensamente Hasta equivocarte otra vez Y luego volver a empezar Y volver a equivocarte Pero siempre vivir 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 intensamente Porque sabes qué es vivir Vivir Es cambiar En cualquier foto vieja lo verás Chao, no va más Dale un tiro al pasado Y empezar Si lo nuestro no fue ni ganar Ni perder Fue tan solo la vida no más Y el intento de un casi bebé Debe siempre volverse a intentar Sé que es duro matar Por la espalda el amor Sin tener otra piel donde ir Pero dale La vida está en flor Tenés que seguir Más Fox Raí'n Mi La vida está en S- Mau'n Pe za'n 었는데 Aí ¡Gracias! ¡Gracias!